¡Hola chomakiris y chomakiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Finally les traigo un haul de Shane Creo que es el vídeo que más me piden Bueno, creo no, la mayoría de mis Suscriptores en Youtube me han conocido Gracias a un haul de Shane Creo que me puedo sentir halagada Eso es que les gusta mucho mi haul, que encuentran mucha inspiración Y que les crean muchas necesidades ¡Eh! I'm sorry, yo de hecho no tenía ni pensado hacer este haul Me pedí un par de cositas porque las necesitaba Pero lo que estoy grabando de esto pues ya me tiene que llegar Otro pedido, que ese es el haul Del verano, es que me hice las uñitas Y me inspiraron a hacer un pedido súper veraniego Miren estas garritas Por favor, sin lugar a dudas Es mi set favorito en lo que va de año O sea, ¡Hola! Es que son perfectas Modo verano activado, aunque si miras por mi ventana Está todo completamente nublado Viento, frío, pero no pasa nada En nuestra cabeza y en mi carrito del Shane ya es verano Y nada, no les voy a dejar más con las ganas y vamos a empezar ya Empiezo por lo fuerte Empiezo por lo que más me ha gustado de todo este pedido Creo que sí, lo más impresionante de este pedido Ha sido este vestido de aquí Que se lo he literalmente copiado a mi amiga Y luego me mandó una foto con él Y le dije, pásame la referencia Lo necesito Y más ahora que estoy en mi Bridgertonera, ¿vale? Nunca me había visto la serie Y mi hermana siempre me decía Míratela, míratela, que es súper buena, que te va a encantar Hasta que este año me sentó delante de la tele Y me dijo, vas a verte todas las temporadas conmigo Maratón Y es que me he vuelto muy fan Y cuando lo vi es que no me pude resistir Es precioso, tiene una calidad estupenda Sí es cierto que es un poquito más caro Que las cosas que me suelo comprar en Shane Se amoldan súper bien al cuerpo Yo me lo pillé una S Y la verdad es que Creo que me hubiese quedado mejor hasta una XS No sé, últimamente no estoy acertando mucho con las tallas Pero porque mi cuerpo está cambiando Spoiler, no, no estoy embarazada, ¿vale? Pero bueno, que este vestido es increíble Se los recomiendo al 100% Necesito ya sacarme un millón de fotos con esto Este es el vestido Otra cosita que me pillé Fueron estos pantalones Que están súper virales Que en todas las tiendas están en azul y en rosa Yo ya los tengo en color rosa Que me los pillé en Bershka Y vi que estos en Shane estaban más baratitos Entonces me los pillé Queda súper bien Siento que es un look súper comfy para verano Porque la tela es muy, muy finita Entonces lo puedes llevar sin problema No te da nada de calor Fíjense lo observadoras que son Que subí esta foto a Instagram Y ya me estaban preguntando De dónde eran los pantalones Que guau, me acabo de acordar de ese poke Y es que me lo comería ahora Vamos, con los ojos cerrados Qué rico que está El que me pido yo Es como con arroz de sushi Pollo crujiente Huevo frito Guacamole Y un par de cositas más Uy, qué rico Y esto lo conjunté con un top blanco básico Unas sandalias y una tote bag Y es que me sentía that girl Sacada de Pinterest Esto les va a parecer súper random Pero ya les dije que esto Era un pedido de cositas que yo necesitaba Me he pillado esta mini falda Mini, mini, mini Pero viene como con un shortcito por debajo Así que súper bien You know, verano, eventos, festivales, cositas Entonces nunca está de más tener Una faldita de este estilo Muchas cositas que me suelo pedir de este material Se suelen como pelar Esta no tiene pinta de que se pele Y sienta muy bien Yo me la pedí en una talla S Y me queda perfecta Ella bien galáctica Ay, otra cosita que me pillé Es este top Que en mi armario Cuando ves las camisas así dobladas Parece que son todas blancas Pero es que me pilló un montón de camisas De este estilo Que son súper básicas Pero de repente Tienen algo Printeado en ellas Esta me hizo especial ilusión Porque hay una súper idéntica En Estradivarios Y encontré esta súper barata Me encanta que haya rosa y rojo Me da igual que haya gente que diga rosa y rojo Patada en el ojo Me la suben a la baja Me la trompetea A mí me encanta Girl, solo necesitas saber llevarlo O sea, eso de que no se pueden mezclar los colores Eso es una tontería como una casa Ah, no mezcles plata y oro Yo era la primera que les decía eso Vale, no les voy a engañar Odiaba mezclar la de oro Ya no soy esa Ya que les estoy enseñando mis joyitas Otras cositas que me pillé por Shane Fueron estas pulseras de aquí Divinísimas Súper veraniegas Y que me pegan un montón con las uñas A mí Look at this Son de acero inoxidable Así que no se ponen feas Otro top es este de aquí Que es básico Pero tiene el lazo aquí Así como con lentejuelita No, no son lentejuelas Mediantitos No me sale el nombre Es básicamente porque había visto Una foto en Pinterest De una chica con un top Muy parecido Lo usaba con unos pantalones Baggy, negros Las all-star Una pinza con un moño así desenfadado Y me gustó el outfit Y digo, pues lo voy a recrear Más top Sí, es que soy creadora de contenido ¿Qué significa eso? Que es que casi siempre me ven De aquí para arriba Entonces que no me cambie los pantalones No pasa nada Pero siempre tengo que tener Un top diferente Y aunque me compre pantalones nuevos Siempre acabo utilizando El mismo que tengo Desde hace cinco años Pero bueno, soy de esas Esto es un top rollo corset Súper bonito Muy Bridgerton Queda muy bonito Es elástico Viene con una cremallerita Por detrás Yo la pillé en una talla S Y me queda bien Siento que hace una figura Súper bonita Muy delicada Me gusta el color Y creo que eso Para salir por la noche Queda muy bonito Esta camiseta de aquí Es súper básica Pero me encanta este tipo De cortes En plan el cuello así Porque no me sale Pero bueno Este corte me encanta Siento que me favorece un montón Además como siempre Tengo el collarcito este Le da un toque súper bonito Y me encanta este color Tengo ya un par de camisas De este mismo tono Una es larga Otra es por aquí Ahora tengo esta camiseta Y por último Sería este top Que fue un poco fail Pero a la vez I'll take it En plan En la foto se veía De otro color Parecía otro material De hecho cuando abrí el paquete No sabía ni que era esto Digo esto no me lo pedió yo Pero bueno No me disgustó Es un rosa Que no me suele convencer Pero no me quejo Es así rollo Palabra de honor Fruncido a los lados Y tiene esta abertura Por aquí Que le da el toque Ya la he estrenado Cuando fui a ver Del revés 2 Me encantó la película Me súper encantó Tenía que haber sacado Foto de mi outfit Pero fui a la última sesión Eso estaba petado O sea casi nos quedamos Sin entrar al cine Y me estresé Y no me salí ninguna foto Pero bueno Utilicé esto Con unos pantalones Jeans así rollo baggy Y con estos tacones Que se ve este video En mis historias Y un montón de ustedes Me preguntaron Que de dónde eran los tacones Pues ya lo saben Son del Shane Bastante altos La verdad es que me sorprendió Bastante Comodidad No I mean Shane tiene una cosa Con los tacones Que no entiendo Que los hace como demasiado De puntillas Este surco de aquí Es demasiado empinado Por lo menos para mí Me es súper incómodo No tengo el pie Bien apoyado Porque está como súper Estirado ¿Sabes? Entonces me duele Un montón la planta del pie Parece que tengo que andar En puntillas I don't know No obstante voy a intentar Comprar una plantilla En la farmacia Que se ponen en los tacones En esta parte de aquí A ver si levantando Un poco el pie de aquí Es un poquito más cómodo Ya les contaré Cuando me lo pille Ustedes recuerdenmelo Para preguntarme Pero es que la sandalia Con el pelito perfecto Con el pelo perfecto Que se integraba súper bien Con el pelo mío Difumina por así decirlo De una chica Me parece perfecto Otra cosa que no podía faltar En mi pedido Este cinturón Que está por todas partes Pero no lo he visto nunca En tiendas físicas De este color plateado Siempre está en tonos marrones Rollo cuerito Y yo quería uno en plateado Porque yo soy team plata Por más que mezcle y tal Es también cuerito No son chapas Elevan el auto O sea ya me imagino Con mis faldas blancas largas Con un top básico Y de repente Pum Este cinto Creo que es un accesorio Súper necesario este verano Y me vean mucho con él Y bueno Y ya de último Quedan dos tonterías Lo primero son Estos rulos Que ya los utilicé Para peinarme un poquito Que son chiquititos Porque claro Ahora tengo el pelo corto Y los rulos Que yo utilizaba antes No me sirven tan bien Entonces me pille estos Que son chiquititos Encima viene con las pinzitas rosas Que me parecen súper cute Y de último Este adaptador Que es para meter La tarjeta SD Y tiene la entrada Así tipo C Para enchufarla al móvil ¿Qué pasa? No sé usarlo En plan Si alguien por los comentarios Me puede ayudar Mi idea era Para que cuando grabe Vídeos desde el móvil En vez de tener que pasarlos Por airdrop Al ordenador Pasarlo directamente a la SD Y de la SD Ya lo enchufo al ordenador Pero es que no consigo hacerlo Solo me sale Hacerlo al revés En plan Pasar las cosas de la SD Al móvil No sé si solo funciona De esa manera Ya me dirán Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado un montón Que les haya servido de inspiración Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!